Radio Estudietas en emisora canoa presenta Memorias de un borracho Patrocinado por Jabones Migo Porque queremos bañarnos contigo Unas sirenas suenan en la calle Un carro de policía se despía y frena en seco El detective Crespo abre la puerta y se dirige a una escena del crimen todavía llena de conmoción Un hombre muerto está tirado en la acera El detective se acerca al oficial más cercano ¿Qué más señor patrullero? ¿Cómo está? ¿Hay alguna evidencia de lo que ha ocurrido aquí? Sí detective, hemos encontrado un objeto Una botella vacía de perro con perro El detective Crespo entra en la sala de interrogatorios Y se sienta frente a Juancho Que está encorvado en su silla con un sombrero vuelteado El detective no ha celebrado carnavales desde los 12 años Y es el tipo de hombre que sale volando de Barranquilla durante las fiestas Se estremece ante el tufo de Juancho A ver, ¿dónde estuvo usted anoche? Ah, detective Porque estoy aquí Todavía falta un día de carnaval y estoy aquí encerrado ¿Qué pasó? Esperen, le comento Un empresario canadiense fue asesinado Encontramos su botella de cómics que le dicen a esto ahora De perro con perro en la escena del crimen Claro, porque es para tica Y no da guayabo O sea que la botella sí es suya Pero, ¿cómo sabe que es mía si hay una de perro con perro en cada esquina, en cada bordillo tirado? Pues le cuento, usted tiene sus huellas digitales Le voy a repetir la pregunta ¿Dónde estuvo usted anoche? Bueno, el sábado No, yo no le estoy preguntando sobre el sábado, señor Es que me encontré con las mellas Lucy y Tania Algunas de esas mujeres hacen lo que se les dé la gana Espera, este, ¿qué tal? Sí, cogimos por los toboganes ¿Es algún parque de diversiones? No, que se pasa que veníamos de comer Por ahí, a pleno sol Veníamos por los toboganes Para terminar en las minas del tío Juancho A ver, esas minas, ¿qué clase de minerales se traen ahí en esas minas? Ni se imagina Pero lo que pasa es que yo tenía que quitarle las ganas a esas mellas Que me tocaba llevármelas para ese paraíso Pues si no recuerdas lo que pasó anoche Este interrogatorio ha terminado, señor Espera, espera, me acuerdo de eso Déjeme pensar No, no, ya hemos terminado el interrogatorio, le acabo de decir Espérate, 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 me cuesta suave Oye, pero si Si yo recuerdo que Ah, ya, 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 ya Si fuiste tú quien me entregaste la botella ¡Descalado! El detective Crespo se voltea hacia Juancho Llevándose la mano hacia su pistola Esta historia continuará ¡Descalado! 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 Gracias por ver el video